Declaración sobre las presiones indebidas a la Corte Suprema de Colombia Los jefes de Estado y de gobiernos participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas Grupo IDEA, enterados de que sectores afectos al gobierno del presidente Gustavo Petro, animados desde el Poder Ejecutivo, han avanzado sobre la sede de la Corte Suprema de Justicia, reunida y sin llegar a un acuerdo para la designación de un nuevo Fiscal General de la Nación. Se hace eco de la gravedad de este presente que trae en la memoria el trágico asalto que sufriese dicha institución en 1985 y al usarse ahora los símbolos del M-19. El ejército de presiones contra los jueces afecta de modo radical el principio de autonomía e independencia de poderes, que es el elemento esencial de la democracia a tenor de los principios previsto en la Carta Democrática Interamericana, por lo que hacemos nuestro el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, abro comillas. Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo señala la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas. Firmado el 10 de febrero de 2024. Oscar Arias, Costa Rica. José María Aznar, de España. Nicolás Ardito Barleta, de Panamá. Felipe Calderón, de México. Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica. Alfredo Cristiani, del Salvador. Iván Duque, de Colombia. Vicente Fox, de México. Federico Franco, de Paraguay. Eduardo Frei, de Chile. Osvaldo Hurtado, de Ecuador. Luis Alberto Lacalle, de Uruguay. Guillermo Lazo, de Ecuador. Mauricio Macri, de Argentina. Jamil Mahuat, de Ecuador. Carlos Mesa, de Bolivia. Lenín Moreno, de Ecuador. Mireya Moscoso, de Panamá. Andrés Pastrara, de Colombia. Ernesto Pérez Valladares, de Panamá. Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia. Mariano Rajoy, de España. Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica. Y Juan Carlos Guasmosi, de Paraguay. Asdrúbal Aguiar, Secretario General del Grupo IDEA.